¿De Jesús y de Cristo y todo eso? Bueno, a la cuenta de tres, entonces. ¿A la cuenta de tres? A la cuenta de tres, ya. Uno, dos, tres. Dios está aquí, está aquí, tan cerca como el aire que le tiró. Tan cierto como en la mañana se levanta, tan cierto como que este canto lo puedes oír. Como dice, Dios está aquí, está aquí, tan cierto como el aire que le tiró. Tan cierto como en la mañana se levanta, tan cierto como que este canto lo puedes oír. Ok, esa es la canción para colocarnos en onda, para empezar a ver este ron de King of Kings. Perros en celos. Estamos ya a tono, por favor. Prepárense para entrar en conexión con su fe. Estamos listos para el Rey de Reyes. Categoría, los hombres saben.